El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que fue la carencia de sitios especializados para atender a jóvenes lo que llevó a su gobierno a detener por un tiempo la campaña Juntos por la Paz, con la que se busca concientizar sobre las adicciones y sus efectos adversos. Imagínense lo irresponsable de iniciar una campaña que va a requerir de atender a los jóvenes, porque va a haber más demanda y no vamos a tener en dónde hacerlo, por eso se detuvo la campaña un tiempo y ahora ya se cuenta, estamos empezando con una infraestructura básica, que no había, pero nos encontramos de que existe esta organización. Al participar en la inauguración del XX Congreso Internacional en Adicciones y conmemorar los 50 años de los Centros de Integración Juvenil, el mandatario reconoció que esta organización civil ha hecho un trabajo excepcional. Eso es excepcional lo de ustedes, porque lo han hecho mejor en estos 50 años que las instituciones administrativas del gobierno, para nosotros, para el actual gobierno. Esto es un asunto prioritario, está en nuestras prioridades, es algo que nos preocupa y que nos ocupa en estos tiempos. Insistió en que al igual que en el inicio de los centros de integración juvenil se tuvo la visión de la prevención de las adicciones, la estrategia de su gobierno se centra en atender las causas y luego los efectos. Primero, que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. No sólo etiquetarlos, llamarlos ninis que ni estudian ni trabajan, menospreciarlos, discriminarlos y darles la espalda. Eso fue lo que hicieron, acuñar esa frase. Y nunca se preocuparon realmente por atender a los jóvenes. Creo que vamos a tener éxito con esta acción porque tenemos todavía una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestras familias, en nuestros pueblos. Por eso ha resistido nuestro pueblo, todas las calamidades por esos valores. Entonces sé que vamos a poder salir adelante con este plan y que vamos a poder evaluar y que vamos a disminuir el consumo de drogas. Por su parte, Kenna Moreno, fundadora de los Centros de Integración Juvenil, agradeció el apoyo del presidente López Obrador y reconoció el compromiso del gobierno en la lucha multidisciplinaria de las adicciones. En efecto, al combatir las adicciones en todas sus vertientes, estamos contribuyendo a consolidar la paz, que se traduce en verdadero bienestar para vivir en plenitud, libres del sufrimiento y la pérdida de libertad física y espiritual que representan las drogas.